Vos fíjate que no está para nada consolidada. Ni la planadora pasó, no hay máquinas allí. No resiste análisis esto, no resiste análisis. Estamos todos pensando lo mismo, lo que ustedes están pensando en su casa, estamos pensando nosotros, a ver, estamos tratando de ser cuidadosos. Tres de la mañana, esto, ahí llegó... Hola. Hola, chicas. No les muestro la cara, pero quiero preguntarles cuándo fue realizado esto. ¿Eh? No tenemos una fecha, no nos acordamos la fecha en casa. Pero me dicen todos, ¿cómo está? Gracias por hablarme. Me dicen todos que fue a las tres de la mañana, que fue en horas de la madrugada. No, no, no. Fue a las doce de la media, una casi. Yo trabajo todo el día afuera. ¿Cómo? En horario de la tarde. En horario de la tarde. ¿Y hace poco de esto? ¿Cuánto hace? Sí, no hace mucho. Fíjate cómo nos dejaron la chanchada encima. Un desastre. ¿No les parece raro que esto sea apenas un tramo? No, no parece estar para nada preparado. Parece una obra muy improvisada. Sí, pero esto hicieron lo de avialidad. No hicieron ninguna gente acá. ¿No lo hicieron la gente de acá? No, no, no. No, no, la de avialidad lo hicieron. Y después cuando vieron todo, viste que se armó todo este problemón, llevaron todas las cosas, hasta nos llevaron unos caños que teníamos ahí, también llevaron todo. ¿Ustedes escucharon esta sospecha fuerte? Y el operativo de hoy, por supuesto que lo deben haber visto. Perdón, me estoy... Disculpa, vení para acá. Sí, por favor. No, te quería decir, deben haber escuchado que hay sospechas respecto de que puede haber restos de Cecilia. Sí, estaba mirando el noticiero, pero yo trabajo todo el día afuera. Yo no trabajo acá adentro. Yo me dedico a trabajar afuera. Me enseñaron los vecinos que también encontraron mucha ropa tirada por varios lugares. Y acá en una casa vecina, la tuya, se llevaron... Acá una basural, mire de ahí para allá la basura, que yo peleo con los vecinos a veces que vienen y te tiran con el carrito, viste. ¿Quiénes son los cenacos? A mí me dieron la casa por violencia de género. A mí me dio el gobierno, no tengo nada escrita, así que pueden mirar. ¿Tu casa no es de las que tienen la leyenda? No, no, mirá. Hasta la victoria siempre, claro. Porque a vos no te lo dio el mererciano, sino el Estado. Sí, me dieron supuestamente, cuando entregaron la emergencia también me dieron, pero yo vine por violencia de género. A mí me dieron la casa por violencia de género. Sí, yo... Pero más allá de que la tuya tenga una situación particular, ¿no? Vos no te la dieron porque construiste otras casas, por lo que me contás. No, supe trabajar también en el movimiento. ¿Fuiste parte del movimiento? Sí. ¿Y por qué te fuiste? Sí, porque conseguí afuera. ¿Es cierto que los salarios que le pagan a la gente del movimiento son salarios de esclavitud? Y una beca. ¿Qué es una beca? ¿Cuánto es? 18.500, tengo entendido, porque yo no trabajo acá. 18.500 por trabajar en la construcción todo el día. A ella le tenía miedo, pero... Yo no trabajo, ya te digo, yo trabajo afuera. Fuera de acá del movimiento. Me refiero, no sé cuál es tu caso, me refiere mucha gente de esta actitud arbitraria, violenta. ¿Vos le tenías miedo personalmente a esta gente? No, no, porque vivimos todos acá adentro y nos cuidamos entre nosotros, más que el saludo. Vamos a ver que acá está el monte y yo estoy acá, y este es mi mundo. Tiene sus leyes propias el barrio de los Sena, ¿no? Y la escuela entra a mi hijo, y nunca le trataron mal, al contrario, él es colta. No, 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 viste, miren, les cuento dónde estamos. Este es el barrio de Mererciano Sena, frente, en frente está el barrio Villa Facundo. Sí, ese otro... Viniendo del barrio Villa Facundo me dicen, les tenemos miedo a los de este lado, se llevan gente al monte, les pegan, nos atacan. Sí, es un barrio con miedo. Acá nos manejamos con nuestra propia gente, nuestras propias leyes. Sí, pero el monte está en el monte, ahí es privado. Ahí hay animales, vacas, todo. Bueno, para vos, entonces, en síntesis, ¿está todo bien? Sí. ¿Y esto te llama la atención o no? Y sí, para nuestra tranquilidad que levanten. Que lo levanten. Y sí, para quedarnos tranquilos nosotros también. Nosotros la verdad que especulábamos que a lo mejor ellos se enojaban si señalábamos este punto, porque bueno, les van a levantar el pavimento y lo deberían haber estado esperando hace un montón de tiempo. Pero la verdad que mirá lo que es eso, están ahí terreno preparado. Pero tal vez sí les sirve de mazo. No te prepararon y después armaron. Es más lo que le complicaron, Juliana. No, esto dejaron todo porque dispararon la bebida Lidán. Cuando se armó el quilombo, le levantaron sus cosas y se fueron. Pero acá se levantó de día, no se levantó de noche. Bueno. Ese tengo por seguro. Sí. No es la misma versión que yo tengo, que me la dieron muchos vecinos, pero te la tomo igual. Y sí, por eso tengo que levanten mejor. Claro. Para nuestra tranquilidad mejor y para mí y mis hijos. Gracias, muy amable. No, muy amable usted. Muchas gracias. ¿Está nomás, señor? ¿Eh? Qué bárbaro. Me parece que los perdimos. No, estás bien, estás bien. Estás al aire. Estamos observando. No, 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 no. Lo sé. Yo no sé si me están escuchando, chicos. Perfectamente. Yo los perdí. No, te escuchamos perfecto. Ah, ok, ok. La verdad que el testimonio es muy importante porque uno toma dimensión del miedo que hay en el barrio. Más allá, ¿no? De esto que decía la señora, que contaba su realidad y que decía que esto, que lo otro, que es del monte. Pero la situación es todo lo que nos contás y todo lo que nos transmite esa mujer es una situación turbia y de miedo. O sea, esta es una situación que no es natural, ¿no? De, digo, de manejos espurios. Hay algunas cosas para explicar. O sea, es que nos cierran. Unas cuestiones técnicas que hay que explicar. A ver, que tiene que ver un poco con lo que está mostrando Juliana. A ver, ¿hay hechos criminales donde han enterrado cuerpos? Sí. ¿Hay cuerpos que han aparecido debajo de pisos? Sí. ¿Hay cuerpos que han aparecido dentro de paredes? Sí. ¿Hay cuerpos que han aparecido en techos? Sí. Hay una creencia errónea que si, por ejemplo, se arroja cal sobre la carne humana, se degrada. Sí, es verdad. Se degradan los tejidos blandos. Pero el hueso se conserva. Si ustedes, por ejemplo, agarran un pedazo de carne común y agarran un pedazo de carne y le ponen cal y lo entierran, yo les puedo garantizar que se va a conservar mejor lo que tiene cal que lo otro. Esto rompe con la idea popular. En ese lugar, lo que hay que hacer es lo siguiente. Esto es una cuestión muy técnica. Hay un equipo que se llama georadar, que es un equipo de penetración terrestre. ¿Qué es lo que hace, básicamente, verificar el subsuelo? Puede descubrir objetos, estructuras, cavidades. Trabaja con energías de microondas, que tienen frecuencias de 1 a 1.000 MHz, con energía electromagnética. Lo que hace es verificar el pulso del suelo y, por ejemplo, ver si hay tuberías, si hay cables, si hay materiales, si hay plásticos. Hacer una evaluación hasta del hormigón. ¿Qué estructuras hay de abajo? En este caso, ¿cuál es la sospecha concreta? Yo se las voy a decir. Que hayan colocado el cuerpo de Cecilia o parte del cuerpo de Cecilia en ese lugar y que arriba hayan colocado una cinta asfáltica para generar una maniobra de encubrimiento. Esto mismo se hizo, por ejemplo, en el caso de Araceli Fules, en San Martín, donde fueron detenidos los hermanos Badaraco. Bueno, acá se va a verificar lo mismo. Tienen que llevar un georadar, tienen que llevar un grupo de especialistas y romper esa estructura y verificar los lugares donde el georadar muestra de manera sospechosa la estructura.